Por favor, grábeme don David. Y es que así como Alito Moreno dice que lo mejor del PRI se quedó en el PRI, en el PAN podrían decir, en el PAN se fue lo mejor, pero ya regresó lo mejor al PAN. Y me refiero porque ya negociaron con Felipe Calderón, que no logró el registro de México Libre, pero ya negociaron candidaturas que incluyen la de Margarita Zavala. Y para hablar de eso y cosas peores, saludo a nuestro buen amigo, periodista independiente, escritor Jesús Lemus. Mi querido Jesús, te mando un abrazo. ¿Cómo te va? Buenos días. Gracias, buenos días, mi queriente, mi querido Vicente Serrano. Siempre un gusto y un placer saludarte. Me da mucho gusto que estés de regreso, mi querido Chente. Y saludo también con mucho gusto a nuestro querido Toño. Pues aquí estoy con el gusto de siempre de estar con ustedes. En este jueves, pues para platicar de estos temas y otros más, como tú bien dices, mi querido Vicente. Oye Jesús, pues ¿cómo ves el regreso de Felipe Calderón de la mano de Margarita Zavala con su candidatura a una diputación federal? Y otros personeros, como les llama Álvaro Delgado, que publica esta lista tétrica en la revista Proceso, que podría también incluir a alguien que tú conoces bien, a Cocoa Calderón, la hermana del comandante Borolas. Vaya trance del pan que regresa a los Calderón Zavala y se van a tener que tragar sapos y culebras los Marco Cortés y los Ricardo Anayas y viceversa las Margarita Zavala y los Felipe Calderón para asociar. Para que veas que el interés tiene pies, mi querido Jesús Lemus. Es correcto, mi querido Vicente, como tú lo señalas, pues volvieron, volvieron. Y igual que en el caso de los priistas, como dices tú, de manera sarcástica, a lo mejor, pues vuelven lo mejor del partido Revolución Institucional y lo mejor del partido Acción Nacional. Y esto me recuerda a aquel frase que dicen en mi pueblo, que puerco que traga mierda, aunque le rompan el hocico. Pero bueno, esto es otra cosa. Vamos al caso. El chiste es que a los Calderón Zavala, mi querido Vicente, las cosas se le están dando. Luego del rompimiento que habían tenido dentro del partido Acción Nacional, parece que hay ahora un recovejo que no solo les permite la reconciliación, sino que también les posibilita un espacio político desde donde pueden hacer su defensa personal. Si bien las negociaciones de Felipe Calderón y Margarita Zavala con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN no les alcanzaron para aspirar a las seis diputaciones por la vía plurinominal que ellos pedían inicialmente, es un hecho que tendrán esas posiciones, pero por la vía de la elección, por mayoría relativa. Así es. Es un hecho que Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón, será candidata a diputada y con seguridad puede ser la que veamos como diputada local, perdón, como diputada federal, dentro de la próxima legislatura, donde ya sabemos a qué va a ir, a encabezar la defensa política de su marido, el que podría ser procesado penalmente dentro de muy poco. Hay que recordar que aún sigue vigente la propuesta del presidente López Obrador de lanzar un plebiscito para preguntar a la población si quiere que se enjuicie o no a los expresidentes, donde sin lugar a dudas Felipe Calderón es el más odiado por mexicanos. Y eso no es solo una cuestión de ánimos, hay razones para llevar a Felipe Calderón ante la justicia, pues más allá de los desfalcos ocasionados al erario durante el gobierno, basta con revisar la relación de complicidad que mantuvo con Genaro García Luna, quien se encuentra a la espera de su juicio en Estados Unidos por delitos graves como narcotráfico y lavado de dinero. Felipe Calderón es responsable de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, tortura y encarcelamientos injustos cometidos contra cientos de mexicanos inocentes. Pero solo por su relación de complicidad que mantuvo con los cárteles de Sinaloa de los hermanos Beltrán Leiva y, bueno, su hermana Luisa María con el cártel de los caballeros templarios, es suficiente para que pase el resto de sus días en prisión. Claro, todo dependerá de la voluntad que tenga el fiscal Alejandro Gersmanero, el que si se decide por aplicar la ley tal como está escrita, le garantiza al expresidente Calderón varias decenas de años dentro de la cárcel. Por eso la desesperación de los Calderón por buscar un espacio público desde donde hacer una defensa política y mediática. Esas intenciones ya habían quedado troncas luego que el INE les negó la posibilidad del registro de su fallido Partido México Libre con el que aspiraban a llegar a la Cámara de Diputados al menos por la vía de la representación proporcional. Como no se dio el proyecto de México Libre, por eso el reducido grupo del que defiende a ultranza a Felipe Calderón ha vuelto a sus orígenes, el PAN, donde ya han logrado una buena negociación política con el también michoacano y líder del partido Marco Antonio Cortés Mendoza. Como parte de esa negociación, el líder del PAN ha dado a los Calderón Zavala seis candidaturas a diputado federal para que cumplan con su cometido de defensa al expresidente. Y claro que los Calderón han aceptado gustosos esas posiciones. De acuerdo a fuentes dentro de la Comisión Organizadora Electoral del CEN del PAN, esa instancia ya aprobó los registros de seis candidaturas para igual número de emisarios de Felipe Calderón. Por lo pronto y la primera que encabeza es Margarita Zavala, que ya como candidata por el Distrito 10 de la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Aunque también se menciona dentro de las listas binominales. El que fuera secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Francisco Ramírez Acuña, al que hay que recordar como el secretario que le organizaba las reuniones a Genaro García Luna con el narcotraficante Jesús Zambada García, él será candidato del PAN por el Distrito 10 de Jalisco con cabecera en Zapopan. Juan Miguel Alcántara Azoria, quien fue nombrado por Calderón como su procurador jurídico internacional de la PGR y que ha sido mencionado en diversos procesos penales por su negociación con algunos capos de las drogas a los que les evitó la extradición a Estados Unidos, será candidato del PAN por el Distrito 9 de Guanajuato con cabecera en Irapuato. José Cermeño Infante, el que fue embajador de México en España por designación de Felipe Calderón está manchado por un velo de dudas sobre su relación en Torreón con un grupo del cártel de los Zetas, pero ya está inscrito como precandidato a una diputación general por el Distrito 5 de Coahuila con cabecera en Torreón. Otro de los que Felipe Calderón ya acomodó dentro de las candidaturas del PAN es Roberto Quilzuart, quien fue secretario particular en la presidencia y luego senador, quien tiene en su haber nada más que un señalamiento por soborno que le hizo Emilio Lozoya. Gil Suar va como candidato a diputado federal por el Distrito 1 de Quintana Roo con cabecera en Playa del Carmen. Y Ana Teresa Aranda, tal vez la mujer más cercana a Margarita Sabana, la que fue directora nacional del sistema DIR y la que podría ser la cara más limpia del grupo, va como candidata a diputada por el Distrito 9 de Jalisco con cabecera en Guadalajara. Esto a pesar de que la aspirante es originaria de Guanajuato y actualmente vive en Puebla. Ese es el grupo de hispanistas, Vicente, que hoy vuelven a la fila de su partido y que buscan una posición pública con la intención de conformar un bloque de defensa política a favor de Felipe Calderón. Aquí solo queda ver si realmente el electorado los acepta como sus representantes y les permite cumplir el sueño dorado que es salvar el fellejo del expresidente. Ese es mi reporte y mi comentario, mi querido Vicente. Oye, mi querido Jesús, creo que lo más insultante de las listas que incluyen a personeros de Felipe Calderón en el PAN es esta doble candidatura de Margarita Zavala. Va a buscar la Diputación Federal, pero si no gana...